Hoy, al mirar esto, feliz, feliz porque nosotros lo que queremos hacer nos llena de felicidad este monto. No lo voy a decir cuánto, pero nos llena de felicidad porque vamos a cumplir el objetivo que como club tenemos. Así que eso, le voy a dar la noticia a mi club primero para decir el monto y después ver lo otro. Pero la verdad es que estamos muy contentos, claro, con este va a ser dos años como presidenta y la verdad que estoy súper orgullosa, muy comprometida con mi club y agradecida de la municipalidad, obviamente, por este lindo proyecto, de verdad. Como nosotros no tenemos sedes todavía y nosotros queremos generar un poco de recursos porque mi club, si bien es cierto, es uno de los pocos que es súper vulnerable, a cual yo me entregué 100% con mi club. Es un club respetuoso, un club humano y por ende, este beneficio, nosotros queremos hacer esto en funda de silla porque ya nos han dicho como para arrendar y tengan una entrada más al club. Bueno, yo estoy contenta, agradecida de Dios primero que nos da la oportunidad de pertenecer a esto y gracias al alcalde, a la municipalidad y a todos los equipos que nos ayudan con estos montos porque de verdad nos van a servir montones. Nosotros los adultos mayores en este tiempo lo que más necesitamos es abrigo y comida, como siempre he dicho. Entonces, comprando lanitas que queremos hacer con estos fondos, ya estamos en cursos de telara que tenemos nuestra señora Sofía que nos ayuda con eso y necesitamos platitas para comprar lana porque entonces necesitamos hacer hartas cositas. Hacen sus chales, las abuelitas, hacen mantitas, hacen tantas cosas hermosas. De todas maneras, gorritos, bufandas, cuellitos, de todo lo que nos podemos cubrir. Entonces, usted sabe que con lo caro de la leña y el frío que hace, cubrirse con lanitas es primordial en estos tiempos. Así que nos viene de perilla estos fondos. Yo estoy muy contenta y agradecida. Así que bien por eso. Sí, bueno, hoy día ha sido un momento de mucha alegría. Hemos lanzado este nuevo fondo que va en total ayuda a los clubes de adultos mayores. Este año hemos aumentado la cantidad de recursos que se le van a entregar, pero también informar que hemos hecho o hemos tenido una mirada especial a los clubes de adultos mayores. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en el Conecta Mayor, que es un servicio de movilización para los adultos mayores, como también el poder dejar a todos los clubes con su personalidad jurídica vigente para que puedan postular, no solamente al FOMAM, sino que a todos los fondos, tanto de las empresas privadas como también del Estado.